Una historia tiene ciertas dualidades, el bien y el mal. La villanía y el heroísmo son ciertos temas que se abordan en muchísimas obras, y Shineki no Kyojin no es la excepción. En este video vamos a explorar como estos conceptos que definen a un personaje como bueno, malo, el héroe. Este video va a servir como una especie de guía para entender qué es lo que ocurrió con el personaje de Eren y cómo esto se ajusta al mensaje general que la obra de Hajime se llama Quiere Dar. Por lo que en este video vamos a guiar un poquito estos pensamientos y muchas cosas que hemos visto y han tomado mucho sentido. Por lo que también debo de avisar que si no has visto el manga y únicamente estás con el anime, este video contiene spoilers. Así que sin más, comencemos. Ahora que ya estamos ya en privado los que leímos el manga y estamos esperando la temporada final, bueno, vamos a hablar acerca de cómo Eren es colocado actualmente como el antagonista principal de Attack on Titan y esto es verdaderamente increíble. El festival en Libario marca un antes y un después en el curso de la trama al establecer la identidad del antagonista principal de Attack on Titan, ya que habíamos tenido anteriormente a Reiner y Berto, la Sik y pues bueno, además. Todas las narrativas e historias tienen que contar con un antagonista principal, sin embargo, el concepto de encontrar al propio protagonista, al héroe, convirtiéndose en la figura antagónica principal en el villano, es de esas características que distinguen a una obra y pues la hace como especial, no la hace diferente. El concepto del bien y el mal de manera infantil o no del todo bien plasmada termina entregando finales o conclusiones poco satisfactorias, ¿verdad? Seguro conoces alguna serie u otro anime que haya terminado de manera pues flojita. Hanjime Isayama, si bien no es el primero ni es el maestro en hacer esto, ha tenido un enfoque particularmente muy destacado con Shingeki no Kyojin y el nuevo capítulo del manga confirma varias de las ideas acerca de este tipo de cosas que habíamos estado planteando desde capítulos anteriores, por lo que ahora vamos a explorar cómo los arcos argumentales de Marley hasta ahora han planteado una idea interesante acerca de Eren y también puede ayudarte a entender un poquito mejor qué es lo que va a pasar con él. Villanismo y heroísmo. El telón se levanta. En la serie hay un concepto que describe perfectamente cierto heroísmo obvio, ese del cual están infestadas las obras de Shonen. Nuevamente no es por tirarles ningún tipo de indirecta. Por ejemplo, el personaje de Eros, el héroe de Marley, el que encarna el papel de alguien que vence sus miedos y derrota al demonio de la tierra con sus propias manos entregando la libertad a los marleanos. Pues bien, ese papel de heroísmo obvio de ser el único que lo hace, ser pues esa figura que se lleva toda la gloria, bueno, es una figura para las masas. De hecho, Willy Tibur sería la versión en carne y hueso de Eros. Encarna esa figura de respeto y aprecio en el mundo, a diferencia de como podemos ver Marley, que conserva bastantes enemigos, ¿cierto? Pues bien, a Eros se le bautiza como el salvador de Marley al derrotar al demonio, siendo una versión hasta cierto punto infantil de las cosas, ¿verdad? O sea, de que él es bueno y él es malo, pero no te explican por qué. Simplemente uno ganó y otro perdió, ¿no? Eren se fue por otro lado. Si bien no es la maldad encarnada, sí toma un papel muy maquiavélico. De hecho, es colocado en el papel del demonio de la tierra, el papel antagónico de este heroísmo obvio. Ahora, nosotros tenemos una perspectiva privilegiada, sabemos la historia de Eren y sabemos que no es enteramente malo. Es por eso que toma un papel especial al colocarlo con los acontecimientos del arco de Marley. Al igual que el bien y el mal nunca fueron del todo obvios o caricaturizados, simplificados en la historia, el festival enseña la totalidad que necesitan algunas cosas para ocurrir, como lo era que el mundo se una contra un enemigo en común y olviden sus diferencias. O sea, suena bastante como romántico, obvio, y de hecho se ajusta a lo que decía Pixis. Tibur se coloca él mismo como una víctima de Eren, al igual que a otras personas del mundo, a otros invitados, haciendo que de un momento a otro Eren, por asesinar a unos cuantos diplomáticos, se convierte en la figura más amenazante del mundo, se convierte en el enemigo número uno de todo el planeta. El tomar ese papel ayuda a explorar como ciertas realidades incómodas están muy inherentes en el pensamiento humano. Por ejemplo, el utilitarismo. En cuestiones frías sería más conveniente que Eren muera, dejando que el mundo pues viva en la farsa en la que vive. Pero trae un dilema filosófico. Si todas las vidas valen lo mismo, la vida de los eldianos en la isla valen igual que las de los humanos afuera de los muros. Pero el imperio eldiano es el que ha sido condenado de alguna manera, o Eren lo ha condenado indirectamente, aunque ya estaba condenado paulatinamente. Me explico. En el Mago 95 se explora como Marley, incluso si llega a obtener los nueve poderes titánicos, terminaría ejecutando una catástrofe parecida al retumbar, por lo que no hay ninguna diferencia entre quien lo hace sin Marley o Eldia, solo que Eldia, por medio de Eren y por medio del titán fundador, digamos que puede terminar con el mundo antes que Marley. Exploremos la parte filosófica que Pixis utiliza para derrocar a la antigua monarquía de las murallas, por ejemplo, una filosofía un poquito justa. Quitando al rey Fritz falso, se utilizó la idea, o como punto de referencia, la idea de que ellos podrían salvar al mayor número de vidas sin importar no contar con información del titán fundador. Por lo que, a diferencia de por ejemplo Sackley, que únicamente piensa en el costo-beneficio de las cosas, el pacto de renuncia a la batalla seguía esta línea de ideas de Pixis, de salvar al mayor número de vidas y sacrificar el menor número de vidas. En este caso, el número de vidas Eldianas era menor, y hasta cierto punto Carl Fritz los consideraba responsables por los acontecimientos del pasado. La idea de Eren es que no es justo que su vida y la de lo que los rodean terminen siendo sacrificadas para que el mundo alcance una falsa utopía, creando un dilema igual de interesante. El concepto de la falsa utopía se encuentra presente desde el primer episodio de Shingeki no Kyojin, cuando se plantea el mundo de las murallas. Para Eren, alguien que vivió y creció en los muros desde una perspectiva diferente, le vemos desde el primer episodio enfrentar sus ideas con las de Hanes, acerca de su papel y el rol que un soldado debe desempeñar en sociedad. Eren se percata que la vida que lleva no es satisfactoria. Eren cambia completamente su visión del mundo al conocer el concepto de mundo exterior por parte de Armin, logra deducir que el lugar donde vive es una cárcel y él ha sido encerrado, o más bien le han encerrado, y él y todos los que le rodean han sido encerrados por alguien y todo es provocado, es decir, no es parte de la naturaleza, es parte de un plan humano. Eren describe que el ciclo de la vida de alguien de los muros es comer, beber y dormir, sin aspiraciones ni sueños de libertad o algún objetivo, la vida del hombre en los muros es similar a la del ganado, afirma Eren. Entonces, Eren nunca soñó con este heroísmo ni con tener las cámaras encima, ni con esta hambre de protagonismo, como por ejemplo Keitsadis, cuyo objetivo era que la legión de reconocimiento lograse algo y él fuese reconocido para llegar a tener, digamos, este acercamiento con Carla y que las cosas ocurran para él en su vida, cuando en realidad no era así. Conseguir reconocimientos no es lo que mueve a Eren, digamos que esto es puesto como una visión infantil de recompensar las cosas, lo que mueve a Eren es entonces un sentimiento de libertad genuino del ser humano, sin importar si es utilitario o no, en su punto de vista de alguien que realmente puede hacer un cambio, no hacer ese cambio es una tortura, y vemos como esa tortura estuvo dentro de Eren por varios años. Sí, sí, muy bien, ya hemos dejado claro entonces que Eren no es movido por un protagonismo, ni por una hambre, ni por una maldad obvia o caricaturizada o simple. Entonces, ¿qué es lo que mueve a Eren o qué es lo que le justifica? Pues bien, aquí es donde entra lo importante de conocer las cosas del futuro, es decir, lo que vemos recientemente en el manga 130, ya que Eren enseña a tener una relación o más bien, se sugiere de manera directa su paternidad con respecto al hijo de Historia Reis. Para los que aún tengan dudas, esta es la versión oficial al inglés, nuevamente, aquí se sugiere de manera directa, no es una confirmación, pero se sugiere. El hecho de que Eren vaya o decida de alguna manera ser padre o estar relacionado con la crianza del hijo de Historia, habla de que la idea de la eutanasia de Eldia nunca fue parte de él, por lo que define ese aspecto del personaje y encaja perfecto con haberle dado la espalda a Zeke al momento de utilizar al titán fundador. El que Eren tenga un hijo con Historia, lo encaja también con la historia de Grisha, que tuvo a Zeke con Dana por su sangre real. El que Eren sea padre es un punto súper importante, porque Historia, según la planeación de los Hisuro y toda la planeación, tenía que conservar el poder del titán fundador teniendo hijos, manteniendo su linaje. Era inevitable que ella termine convirtiéndose en madre. La trama así lo estableció. Entonces, si es imposible que Historia no sea madre, ¿por qué entonces Eren no es el padre? Todo sería más interesante, ¿verdad? Ahora bien, el que Eren sea padre lo compromete de cierta manera con el mundo, a dejar un legado, a que su destrucción no sea destrucción por destruir, sino que vaya a crearse algo de su destrucción. Entonces, el hecho de que él vaya a dejar descendencia, que vaya a vivir por muchos años, de alguna manera nos dice que Eren no tiene planeado acabar con todo. Eren hasta cierto punto está comprometido con la vida de los Eldianos, lo que nos habla de su verdadera intención, liberar a todo su pueblo, al igual que lo quiso hacer Carl Fritz, solo que ahora el crimen necesario es terminar con el mundo. Pero de todas maneras, dígame en la caja de comentarios qué es lo que tú crees que quiere expresar Hajime Isayama, o qué es lo que quiere lograr Eren con el retumbar y con aplastar todo el mundo. ¿De verdad crees que se trata de una maldad superficial? ¿Qué es lo que crees que nos está queriendo construir Hajime Isayama? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!